Capilla Virgen del Cisne Invita al recibimiento de las religios de la Beata Mercedes de Jesús Molina Este sábado 15 de octubre a las 12 pm Únete, no faltes, te esperamos Mercedes de Jesús, su mensajera Mercedes de Jesús Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz Con júbilos tus hijas te aclaman, Mercedes de Jesús Hoy tu pueblo te canta, te quiere santa y a ver tu luz Con júbilos tus hijas te aclaman, Mercedes de Jesús